Buenas tardes profesores y compañeros, soy Juan Diego Vélez Zamplano de la Unidad Educativa General Eloy Alfaro y les vengo a hablar acerca de mi tema que es el COVID-19. Para hablar acerca de este tema, primero tengo que replantar ciertas preguntas, que son dos, y son una parte importante de este tema. La primera pregunta es, ¿cuál es el origen del COVID-19? La segunda pregunta es, ¿cómo se propagó el COVID-19? Vamos con la primera pregunta, que es, ¿cuál es el origen del COVID-19? El COVID-19. El 31 de diciembre del 2019, la Organización Mundial de la Salud, OMS, recibió reportes de presencia de neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, en China. Rápidamente, a principios de enero, las autoridades de este país identificaron la causa como una nueva cepa de coronavirus. La enfermedad se ha ido defendiendo hacia otros continentes como Asia, después se fue propagando por Europa y se terminó de propagar por toda América. Después, los investigadores buscaban evidencia de dónde se fue creado el coronavirus, y no encontraron ninguna evidencia de que el coronavirus se haya producido en un laboratorio. Vamos con la segunda pregunta, que es, ¿cómo se propagó el COVID-19? El COVID-19 se propagó cuando una persona, una persona específicamente infectada, exhala gotitas, que son partículas respiratorias muy pequeñas, que contienen el virus. Pero estas gotitas no solo pueden afectar, no solo se pueden afectar así porque sí, sino que también si caen en una parte de tu cuerpo específicamente, o mucho contacto con personas infectadas. En este caso, sí, las gotitas pueden caer en diferentes partes de tu cuerpo, como en los ojos, las narices, o también en la boca. Después, en ese momento, se originó una alarma sobre una nueva enfermedad desconocida, hasta el momento. Aún no descubrían que era el COVID o una nueva enfermedad. Tres meses después, se han producido más de 150.000 casos y cerca de 6.000 muertes en todo el mundo. Vamos con la siguiente pregunta, síntomas. El COVID-19 te da fiebre alta y te dificulta la respiración y se utilizan las máquinas de oxígeno para que nos facilite la manera de respirar. El diagnóstico. Se utiliza una máquina que se llama PCR que nos hacen la prueba del COVID metiéndonos un isópato por la nariz. La prevención. La prevención es mantener la distancia, usualmente es un metro, o hay personas que lo hacen más lejos. La segunda prevención es siempre usar el cubrebocas bien, porque hay personas que lo tienen abajo o no lo usan. Y siempre hay que tenerlo puesto. La tercera prevención es siempre cuando uno vaya a estornudar o a toser. Siempre poner el brazo para no esparcir los gérmenes. La cuarta y última prevención es siempre lavarse las manos con agua y con jabón y que queden bien limpias. Ahora les voy a decir que se suscriban al canal de la Unidad Educativa General de Loyal Faro, que activen la campanita, le den like a los videos y suscríbanse. Muchas gracias por su atención. Suscríbanse al canal. Chau.